Canciller Leiva citó al embajador de Colombia a Nicaragua por su puesto apoyo a dictadura de Ortega. El embajador León Frey Muñoz habló sobre su participación en la marcha sandinista y dijo que esa era su obligación diplomática. El ministro Álvaro Leiva lo citó el próximo jueves para que responda. El embajador de Colombia a Nicaragua León Frey Muñoz se defendió tras la lluvia de críticas que le cayeron luego de que un medio local publicara un vídeo en el que se le escuchaba al parecer exaltando al cuestionado gobierno de Daniel Ortega, reconocido por las tantas violaciones a los derechos humanos. En esa misma publicación a Muñoz se le ve con prendas alusivas al partido de Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, tras participar en una marcha para celebrar la revolución sandinista ocurrida en julio de 1979. Sus declaraciones fueron tan polémicas que personalidades políticas internacionales rechazaron sus palabras y hasta le pidieron al gobierno colombiano revisar la situación o sancionar de alguna manera a León Frey Muñoz. Llamado que luego hasta la cancillería encabeza el ministro Álvaro Leiva, que ya está revisando lo sucedido para pronunciarse de fondo y lo espera en Bogotá el próximo 13 de julio para que responda por su actuación. Sin embargo, el embajador colombiano ya tiene lista su defensa y la hizo pública a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter. Ante las gestiones propias de la embajada y los relacionamientos propios del protocolo entre gobiernos, es mi obligación como embajador participar en reuniones y actividades importantes para el gobierno, explicó Muñoz para darle paso al comunicado de dos páginas en el que justifica su acción oral. En el documento, el embajador colombiano detalló las funciones que adquirió con la embajada de Nicaragua, resaltó los intereses nacionales del Estado y la forma en cómo estos deben ser alcanzados a través de puentes que el jefe de misión teje entre las partes. El rol que debe cumplir un embajador como jefe de misión nunca debe ir más allá de proteger los intereses nacionales del Estado que representa. Estos intereses se deben proteger y valorar a partir de la proactividad del embajador y la generación de puentes a través de las relaciones humanas para que la comunicación entre las partes sea efectiva y armoniosa, dijo Muñoz. Las críticas por el supuesto apoyo a la dictadura de Ortega. Aunque el embajador colombiano insiste en que participar en este tipo de eventos, como las marchas sandinistas, es un mero acto de diplomacia y estrategia dentro de sus funciones, el es embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Arturo McPhils, hizo mención al artículo 41 de la Convención de Viena, la que se señala que los diplomáticos no deben participar ni inmiscuirse en los asuntos internos de un Estado, y mucho menos en temas políticos. Ojo, el embajador de Colombia a Nicaragua estaba celebrando los crímenes de Daniel Ortega en la caminata 44-19. El artículo 41 de la Convención de Viena señala que los diplomáticos no deben inmiscuirse en los asuntos internos de un Estado, y mucho menos en temas políticos, resaltó el ex embajador. Y es que las declaraciones de Muñoz fueron de admiración y maravilla durante la marcha sandinista. Esto es admirable, lo que yo he sentido desde el 30 de septiembre que llegué acá a Nicaragua. Es un pueblo alegre, un pueblo bonito, un pueblo amable y sobre todo, un pueblo que está convencido de su revolución. La verdad, estoy gratamente sorprendido. Aquí en León, esta celebración, esta conmemoración de este 7 de julio, es una cosa maravillosa. Es por eso sonriente el embajador colombiano.